Es eso yo El que te mima y el que domina tu corazón Es eso yo Es eso yo El que te mima y el que domina tu corazón La cara punta de tu luna El timón del de tu velero El que sostiene tu locura El secretario de tus sueños Y el ángel fuerte que te ayuda El que te guía si te pierdes El que naufraga en la dulzura En la dulzura de tus ojos verdes Es eso yo Es eso yo El que te mima y el que domina tu corazón Es eso yo Es eso yo El que te mima y el que domina tu corazón El que te hace llorar a besos Es la sentinela de tu vida El que te adora como eres Y por tu bien que te lastima Y por tu bien que te lastima Y el jardinero de tus noches El que te peina en la dulzura de tus ojos verdes El que te peina con los dedos El que te lleva en un galope En un galope hasta llegar al cielo Es eso yo Es eso yo Es eso yo Es eso yo El que te mima y el que domina tu corazón Es eso yo Es eso yo El que te mima y el que domina tu corazón Es eso yo Es eso yo El que te mima y el que domina tu corazón Es eso yo